que pasa familia un saludo de Thomas Toton deciros que este día 25 de diciembre día de navidad os espero en una cita imprescindible Moncho and Friends en la sala azul aquí nuestro amigo Moncho nos ha vuelto a juntar a la banda del patio y él como el capitán general que es va a poner la guinda del pastel deciros que mi sesión será junto a Lolita en back to back y que tengo unas ganas y un musicón increíble veis todos estos vinilos pues bueno era bueno pues ya veréis los que vamos a hacer sonar el 25 de diciembre en el Moncho and Friends no te digo más 25 de diciembre día de navidad discoteca azul saltacaballos cantabria Moncho and Friends un saludo Thomas Toton